¿Qué pasa con los operativos de seguridad pública? ¿Qué pasa con los operativos de seguridad pública? Se han llevado dos operativos aproximadamente, los cuales me he apersonado. Le he preguntado al comandante quién acompaña a los servidores públicos a trabajar en este tema para salvaguardar los derechos y las garantías de las personas que van transitando y me dice que no hay nadie por parte que dé o que vigile este punto. Y bueno, lo que más me preocupa es que según los propios ciudadanos que han sido afectados o que se les ha orillado para llevar a cabo este, me dicen que les pide que se pongan a la de Puebla para que puedan seguir circulando. Entonces, sí quisiera saber cómo está este tema, cómo se está llevando a cabo, cómo se está aplicando, cómo se van a seguir aplicando, porque no estoy en contra de que se hagan acciones para bajar esta situación delictiva, pero cómo vamos a estar trabajando. Lo hago, lo digo y lo pido, porque la propia ciudadanía está muy molesta. Quiero comentarles que hace semana y media, estando en mi oficina, llegó una pareja solicitando el apoyo, obviamente preocupados, angustiados, porque aquí, a una cuadra del ayuntamiento, se siguen robando los vehículos. Y entonces, pues tuve la dicha, la suerte de que me encontré al director de seguridad pública y le pedí que pusiera manos en acción respecto a ese tema y me mantuviera informada. Hasta el momento no he tenido la suerte de tener ese informe, no sé cómo terminó ese caso, pero se siguen robando las unidades. Seguimos con alto índice delictivo en Tecamanchanco y yo sigo preguntando, Cabildo, señor Presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para darle seguridad a Tecamanchanco? ¿O qué estamos haciendo? Bien, en tu presencia. Regidora, a mí me... Buenos días, compañeros. Buenos días. Yo le agradezco mucho que se preocupe la regidora Rodríguez. Y bueno, pues en cuanto haya algún operativo, pues que te inviten para que estés presente. Y váyanos que tenemos de estos temas. Yo creo que esto siempre ha sido, y en los índices de robo de autos, últimamente han bajado y se han recuperado como 4 o 5 automóviles, eso no se dice. Se ve lo malo, pero no se ve lo bueno. Y sí me gustaría que tengan el interés, por supuesto, te van a hacer tirar por oficio o por teléfono, ya en esos temas, para que los acompañes y estén presentes en esos temas. Es importante involucrarse en este tipo de actos, porque tenemos un alto índice de delincuencia, tema de rojos, y efectivamente en el puente atiratado se ha dado una serie de casos y de cosas, siendo nada más de la policía municipal, es su trabajo, pero aquí ha venido también la policía estatal, donde de manera directa yo he intervenido y les he pedido que se conjuguen con la policía municipal, pues para evitar malos entendidos y sobre todo que todos dejalen agua para su molino, a nombre de su comandante o a nombre incluso del presidente, cuando le dicen, pues es que vienen los altos manos, vienen de allá arriba, ¿no? Entonces, de allá arriba solamente vienen los amigos de San Martín, los amigos que viven aquí en el cerro y que tienen la dicha de ver el panorama de Ticamachano, pero de aquí no hay nada de arriba. Aquí todo debe de ser apegado a derechos y si hay alguien que le hayan quitado su dinero, le hayan atropellado su tema económico o inclusive sus derechos humanos, por favor, háganmelo saber, pilla oficio para que nosotros actuemos y al comandante, al policía o a quien haya agredido esos temas, con toda la pena, aquí no alcanzan ese tipo de gente, yo no tengo compromiso con ellos más que de hacer nuestro trabajo. O lo ponemos, o lo ponemos a disposición, o cualquiera de los regidores que tengan en sus manos esos temas, hay que ponernos a disposición del Ministerio Público. No vamos a permitir que se les esté metiendo miedo a la ciudadanía y eso para nada. Nosotros no debemos cesar esa encomienda y desde luego el robo de autos ha bajado desde la regidora, él hizo lo pendiente. Por eso se han estado llevando a cabo sus operativos. Y bueno, de lo que cabe, también el regidor de Gobernación está enterado de estos asuntos, él está también al pendiente de las actividades. Yo creo que si no lo sabe, bueno, pues es un tema que también no es del interés, es cada quien de su comisión. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es apretar estos temas, los operativos que se hacen es para revisar, es para la revisión de quién entra y quién sale correcto.